¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Zaragoza 0, Sporting de Gijón 0, empate, repartimos un puntín pa' cada uno, y bueno, otra semana más, a estar pendientes de lo que hacen los rivales pa', bueno, intentar que no nos saquen de la zona alta de la tabla. Antes de nada, me encantaría que dejaras un me gusta, me encantaría que te suscribieras y que abajo me dejaras tu opinión, que ya sabéis que intento leeros a todos, voy respondiendo a algunos, os dejo los corazones y demás pa' que veáis que os pipeo. Pero también, una cosa que quiero deciros, llevamos de los últimos 12 puntos 1, ¿vale? Me sirve, me sirve bastante de cara a seguir en playoff, me sirve bastante, estoy muy tranquilo, la verdad, estoy muy tranquilo, no sé vosotros, yo estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Partido muy aburrido el de ayer, la verdad, creo que fue un partido bastante, bastante malo, sí que es cierto que tuvimos, digamos, la mejor ocasión del partido fue nuestra, la tuvo Yuca, hizo un parado brutal Cristian Álvarez y podemos habernos ido con un 1-0 o con un 0-0, que fue con lo que nos fuimos. Sí que es verdad que no sufrimos un peligro excesivo en cuanto al Zaragoza, ¿vale? Si algún remate de cabeza, alguna cosina, pero tampoco hubo un peligro brutal. Y bueno, al final estuvimos ayer haciendo un poco después del partido una charla, un poco viendo rueda de prensa y cosines así, pero sí que es cierto que, bueno, no sé, el ambiente en general de todo lo que leí de la gente, de todo lo que vi por foros, de todo lo que yo me llega, es bastante, bastante pesimista. Y creo que, bueno, también tenemos que poner un poco el ojo ayer en Gallego. Una semana más vuelvo a matizar porque hay gente que todavía no lo entiende. La temporada de Gallego es impresionante, impecable. Podríamos decir que 10-10 porque nos tienen playoff con un equipo que el objetivo que firmábamos todos era la permanencia. Y creo que esto lo digo todas las semanas. Pero ayer, una vez más, sí que es cierto que toca cosines en la alineación que me gustaron, como por ejemplo meter a Borja López de central, que creo que se vio que ye mucho mejor que Marvaliente, pero muchísimo, tanto en defensa como en salida del balón, creo yo, bajo mi punto de vista, vuelvo a pecar en poner a Saúl, que vuelvo a hacer un partido muy mediocre, de hecho una de las ocasiones más clares de ellos, bien por una pérdida de balón de Saúl, que bueno, en fin, cosas. Y luego, pues también metió a Grajera, que sí que llegue verdad, que jugó bien, pero también tuvo sus movides. Volvió a hacer hincapié en Aitor, que ni tan ni se y espera. Manu sí que llegue verdad, que jugó en la media punta, pero el Zaragoza cerró muy bien esa zona, tapó muy bien a Manu. Y bueno, pues luego con Nacho Méndez y tal. ¿Qué pasa con Gallego? Pues que ayer, dos cambios, haz dos cambios. Y luego, en rueda de prensa, él mismo se tira piedras en su propio tejado, me explico. Pregúnten y que qué pasa, que porque al final el Zaragoza parecía que estaba empujando más, y es que dice él, no, es que ellos hicieron cambios, refrescaron el equipo. A ver, hermano, que solo puedo hacer cambios el Zaragoza, o cómo va esto. Tienes cinco cambios, tío. Tienes cinco cambios, joder. Y haces dos, quites a Aitor, que ya es verdad que está bien quitado para meter a Koumich, porque estaba muerto, y luego quites a Manu García para meter a Pedro de media punta. No metes, por ejemplo, a Pablín para buscar un poco más la profundidad en la banda izquierda, que la banda izquierda podéis haberla cambiado entera en el minuto 45. Quites a Saúl, quites a Aitor, metes a Gaspi, metes a Pablo. Rejuveneces esa banda porque no iba a haberse el ataque por esa banda. Nacho Méndez acaba muerto, Nacho Méndez acaba muerto. Manu García, cuando lo quites, está siendo de los más activos. Bueno, yo para mí ayer el mejor del equipo fue Yuka, ¿eh? No se puede echar nada en cara ayer todo lo que luchó. La mínima que cayó fue una que hizo una medio volea, que luego Javi Fuego la había tirado por encima de la portería, pero era fuera de juego. Una que se genera el Solu, que tira con el exterior y para bien Christian. Christian, la que hace un paradón brutal Christian, que dio un centro que se pincha y saca un tiro súper difícil, que iba a gol, pero hicieron un paradón. Para mí fue el mejor del partido de Yuka ayer, no sé. Guille Rosas también estuvo muy bien, pero por ejemplo, Guille Rosas jodió la muñeca en la primera parte porque se ve que se mancó en una caída. Nadie iba a sacar de banda, sacaba él que no la llegaba, el proveguaje. Si no, corregime, si no, lo estaba sacando bien. Tuvieron luego que vendéis la mano entera y no sacaba bien de banda, no la llegaba, sacaba mal. Nadie daba por decir, oye, saco yo, ¿sabes? Un centrocampista que vaya a sacar allí, aunque sea. Cosas que o yo veo y flipo o solo les veo yo, no lo sé, no lo sé. A ver, sabéis que yo tengo mucho cariño al Zaragoza, pero ayer el Zaragoza era para haberlo ganado. Era para haberlo ganado perfectamente. Perfectamente. Salieron a defenderse. El Zaragoza salió a no perder y tú saliste a no perder. Pero bueno, no perdiste. El objetivo tuvo ahí. Un punto, ¿vale? De los últimos 12, un punto. Bueno, pues nos queden 6 partidos ahora, si no me equivoco, hablo de memoria. Lo bueno, lo bueno, dentro de lo que va de jornada, dentro de lo que va de jornada, y es que el Málaga perdió, gol fue en la brada. ¿Vale? Dentro de lo que va de jornada. Tenemos hoy un Ponferradina-Lugo, Tobias. Cuidado. Si la Ponferradina gana, cuidado. Y Tobias tiene que jugar mañana el Girona. Cuidado. Y el Leganés, y la Almería, y demás. Y el Rayo. Tienen que jugar todos. Cuidado, porque se puede apretar mucho la cosa. Se puede apretar mucho la cosa. Y a nosotros ahora nos toca la semana que viene el Leganés. Luego viene aquí el Lugo, si no me equivoco. Otro partido complicado. Bueno, no me lo sé de memoria. Casi que no quiero más ni pensarlo. Pero no sé, macho. No sé. Yo ayer acabé un poco... No sé, chicos. Yo creo que la gasolina nos está ya... flaqueando muchísimo. Creo yo, ¿eh? Porque... Estoy viendo ahora que Español va ganando 3-0 a las palmas. En el minuto 23 ya, ¿eh? En el minuto 23, 3-0. Hat-trick de puado. ¡Pum! El Español va para primera. El Español ascendió ya. A 24 de abril el Español y equipo de primera. Creo que va a necesitar como 3 puntos o así para asegurar el título de segunda división. Pero vamos, el Español y de primera. 100%. 100%. Y os soy sincero, ¿eh? Hago el pospartido porque me lo pide mucha peña y me dice, oye, dándos la tu opinión y tal, que me gusta escucharte. Pero... No lo haría, ¿eh? Es que el partido de ayer... Los que estuvisteis en el directo, ya lo visteis. Enfadaos. Solo enfadanos, tío. Enfadanos porque ves como el equipo va bien, va bien, va bien. En la segunda parte va bien, va bien, va bien, va bien. Y hay un momento en el que el rival empieza a mover cosas, empieza a refrescar jugadores, te empieza a comer. Y Gallego, así. Ah, que hicieron dos cambios. Vale, vale. Vamos a hacer un cambio nosotros. Ah, hicieron ellos otros dos. Nah, bueno. Hacemos uno en el 88, Pancho. Ya está. Tienes cinco cambios, tío. Aunque solo sea por refrescar a la gente. Qué peña que ves que acaba muerta, coño. También hay gente que me pregunta por Campuzano. Campuzano ni está ni se espera. Chicos, no os hagáis la ilusión de que Campuzano juegue más esta temporada. Si consigue llegar a jugar, perfecto. Pero yo, en mi mentalidad, ya quedamos con yuca de delantero. Y Pablo Pérez haciendo los papeles. Pero no contéis con Campuzano. Campuzano no creo que esta temporada... Nah, y es que aunque se recupere no va a tener ritmo. No va a tener... No va a tener ritmo de competición. Y eso al final, pues... Se nota un huevo, tío. Se nota un huevo. Y nada, Peña. Pues otro fin de semana de estos que juegan al Sporting de viernes. Nos jode el fin de semana. Yo hoy tuve toda la mañana preparando la cocina, limpiando azulejos para pintar y demás. Ahora está pintando Mariscal ahí un poco la bajada del Belus. Y... Nah, una puta mierda. Una putísima mierda. Y me jode, porque... Tendría que estar alegre porque nos salvamos. ¿Sabes? Y lo que estoy viendo yo es que... Sí, vale. Objetivo cumplido. Pero estamos dejando escapar. Que luego puedes subir o no puedes subir. Puedes pechear en la primera ronda. Pero estamos dejando partido a partido. Como yo gusta decir a gallego. Partido a partido. Estamos dejando escapar el playoff, tío. Y ojalá me equivoque, pero... Lo veo muy jodido, tío. Ahora mismo. Por los partidos que nos queden a nosotros y por cómo lleguen los otros equipos. Peña, ya me contaréis qué opináis vosotros abajo en la caja de comentarios, ¿vale? Yo os dejo por aquí. Es que tampoco tengo mucho más que contaros. El partido Funtostón. Funtostón de la hostia. Funtostón de puta madre. Pero bueno. Nos vemos en próximos vídeos. Y sobre todo nos vemos en Twitch. Que ya os digo que tenemos ahora ahí un plan bastante pepino de Roleplay en GTA. Tenemos también el MotoGP21. Hay bastante movimiento por Twitch. O sea que si pasáis por allí seguramente esté en directo. Bueno, estoy todos los días en directo. Más o menos por la tarde-noche. Pero todos los días me tenéis por allí. Por si os queréis pasar, ¿vale? Así que nada. Y si tenéis el Twitch Prime podéis entrar en sorteos. O sea que... Si os suscribís. Venga. Que nos vemos. Un abrazo, números uno. Chao.